No Arranquemos por la pregunta del millón, ¿por qué eso de los estándar y por qué son importantes? Primero porque es la tradición viva del estilo, es decir, son canciones que se volvieron populares porque todos las tocaban, o sea, vamos a ver, no sé, All of Me o Autumn Leaves va a ver que tendrán más de 100 versiones, o sea, toda la gente los tocó, todos los grandes tocaron esos temas. Y si bien a nosotros ahora no llega esa versión escrita del real book y todo, en realidad es una tradición oral en cierto sentido. La segunda razón para practicar con estándar, con repertorio, es porque la práctica aislada te sirve pero no te lleva a nada concreto. Hay que aplicar en un contexto real. Tú puedes estar estudiándote todos los drop dos, en todas las inversiones, en los sets de cuerdas, etc. Pero si eso lo tienes solamente aislado y no lo has puesto en práctica, en un contexto musical real, entonces no te va a servir de nada porque no vas a encontrar cómo encajarlo. Y el repertorio es el momento ideal, el espacio, la instancia para agarrar eso que has practicado aisladamente y empezar a incorporarlo en un sentido musical. Tercero, porque después puedes tocar con más gente. Vas a una llama y dices, oh, yo ya me estudié este tema. Bueno, listo, me siento más cómodo tocando. Entonces, bueno, es como que te juntas con alguien y, oh, te sabes, summertime, y sí, me la sé. Bien. Cuarto, porque los estándar te nutren. Porque las melodías son lindas, a veces muy inteligentes, a veces muy audaces. No sé, caravan. Te puede nutrir un montón melógicamente, armónicamente también. Take the A train. Entonces te enseñan también al mismo tiempo. Porque una cosa es decir, oh, y sí, los 2-5-1, los 2-5-1, y después otra cosa es decir, en esta canción hace un 2-5-1 hacia el cuarto grado en el compás 3 y 4, por ponerte un ejemplo. Ya, ¿y qué temas son? Número 1, Autumn Leaves. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy conocido. La verdad es una canción que viene de un repertorio anterior también. No es estrictamente en nace en el seno del jazz, digamos, sino que se toma, se retoma y, bueno, le sacan el jugo mucho. Todos tienen versión de Autumn Leaves. Y es buena porque es diatónica. Porque tiene solamente acordes pertenecientes al tono, porque tiene secuencias, porque te va a obligar a trabajar con varios acordes y que son diatónicos, entonces vas a tener que trabajar el voicing, etcétera. Segundo tema, All of Me. Y etcétera, ¿cierto? Muy mal tocado, pero eso es. ¿Por qué es importante? Porque tiene dominantes secundarios y eso tú lo puedes expandir después a 2, 5, 1 y porque te va a servir para pensar eso de la nota que cambia y porque todas lo conocen. Tercer tema, Blue Bossa. Blue Bossa. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué es importante? Porque tiene un ritmo re lindo de bossa nova, porque está en tonalidad menor y te va a ayudar a trabajar ahí, que es como un punto de dolor importante, y porque tiene una modulación justamente con un 2-5-1 y se va a, por ejemplo, de do menor a re bemol mayor por un ratito. Y eso está re bueno y te va a obligar a pensar y con dos escalas puedes tocar todo el tema. Ahora, antes de hacer un análisis de esas tres canciones, me gustaría explicar cómo pienso yo que se debe estudiar una canción de este estilo, un estándar, digamos, pero aplicable en realidad a cualquier canción. Yo lo voy a dividir en actividades, que para mí son, por decirlo así, acciones que haces sobre esta canción, sobre este tema en tus sesiones de estudio. Entonces, definir distintas actividades, distintas acciones que tú puedes hacer para progresar en torno a ese estándar. La primera actividad sería escuchar. O sea, puedes darte una sesión de escucha solamente, 20 minutos, escuchando distintas versiones, viendo qué tienen en común, qué es lo que la diferencia, qué factores, digamos, encontraste que todos hacían eso, tal vez el ritmo cambiaba mucho quizás, el tempo podía cambiar, inclusive el estilo. Entonces, escuchar distintas versiones es súper enriquecedor. Ahí entra un pequeño detalle de si usar o no la partitura, porque la partitura en los estándares de jazz es parte de lo que se llama el real book, que en realidad es un compilado en donde ciertos estudiantes agarraron y dijeron, bueno, transcribamos, digamos, melodía principal y armonía de todos los temas que son como parte del repertorio de este lenguaje y hicieron transcripciones simples con algunos errores también, muy simplificadas en torno al ritmo especialmente, como muy ahí tranqui, muy agarrando lo esencial de la canción y manteniendo eso fácil de leer y todo. Entonces, las partituras que encontramos de jazz generalmente vienen del real book. Si tú buscas all of me partitura, te va a salir esa, que la vamos a trabajar enseguida, de hecho. Pero es importante que sepas que, en primer lugar, eso lo hicieron estudiantes, puede tener errores, y en segundo lugar, te conviene también sacar cosas de oído. Entonces, yo recomendaría sacar la melodía de oído primero, y después sacarla también con la partitura. Ahí tienes dos actividades, sacar la melodía desde alguna grabación que te guste, y además sacar la melodía desde la partitura de esta del real book. Es re importante que te aprendas la melodía primero, siento yo, porque te va a ayudar también a navegar por la armonía mejor. Vas a entenderlo mucho mejor. Así que dale con eso. Y si estás en un nivel más avanzado, trasponer esa melodía a seis tonalidades distintas, o buscarla en distintos lugares del mástil, ¿cierto? Si lo había hecho... Ah, bueno, también. Y así. Después, lógicamente, sacar los acordes, ¿cierto? Ya sea a oído, o nuevamente con la guía, con el lead sheet que se llama, ¿cierto? La guía, que es esta partitura simplificada. Puedes sacar los acordes, desde ahí no hay problema, puedes sacarlos de oído, va a ser más trabajo, te vas a demorar más, pero la verdad te va a enriquecer más, porque es doble trabajo, y bueno, ninguno de los dos es mejor, son distintos. No, en realidad es mejor sacar los oídos. Bueno, y ahí lo primero es sacar los acordes así como tú puedas tocarlos. O sea, supongamos el ejemplo de Blu Bossa. Bueno, si te sabes ese do menor nomás, tocas ese do menor, y si te sabes este fa menor nomás, tocas ese, listo. No importa el paralelismo, nada por ahora. Después de eso, en una segunda fase, yo digo, bueno, ya, ¿qué voicing me estoy estudiando? Supongamos me estuve estudiando los shell, ya. Entonces lo hago en shell. Ah, y esto, mira, lo puedo hacer ahí mismo. Ah. Ah, qué lindo. Y ahora tengo que hacer un 2-5. ¿Cómo lo estudio? Ah, justo en el video pasado yo estuve estudiando que podía hacer ese 2-5 así. Ah, bien, listo. Entonces después, en una segunda instancia, vas aplicando conceptos más avanzados de voicing, o le vas buscando un poquito más cómo puedes conducir eso de una manera más linda, más agradable, cómo puedes aplicar tal vez distintos tipos de voicing, si es que estuviste estudiando el shell. Bueno, aplicas shell. Si estuviste estudiando drop 2 e inversiones, aplicas eso. Pero es una segunda instancia. En la primera instancia solo te aprendes la armonía, diría yo. Inclusive puede haber una cuarta o tercer y cuarta instancias de trabajar con solo la armonía de este estándar, dependiendo de cuánto tiempo trabajes. Pero si te fijas ahí ya tenemos 5 o 6 sesiones de estudio sobre un estándar. Yo recomiendo trabajarlo durante un mes, dos meses tal vez, mínimo dos semanas. Porque la verdad es que tienes que familiarizarte y aprenderte la melodía, aprenderte la armonía, poder tocarlo en distintos lugares. Después sería importante tocar los arpegios. Entonces, si yo estaba en Auto Bleeves... Le voy buscando ahí la vuelta. Casi solamente con arpegios o solamente con arpegios. De hecho lo podemos hacer mucho más lento. ¿Cierto? Y ahí me quedaría... Y ahora tendría un La. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces va haciendo un estudio de arpegios lentito con metrónomo. Va a ser muy poco musical, pero poco a poco eso se va a convertir en algo musical. Y sin duda para decir que conozco una canción tendría que poder hacer eso. Y después podemos hacer mapas de escalas, podemos practicar cromatismos, enclosures, notas de aproximación. Todas esas cositas. Pero lo importante es entender esa mecánica de tener una actividad y ojalá saber de antemano qué es lo que voy a hacer con la canción hoy día. Vamos con lo de estándar como tal. Bueno, comencemos con All of Me. Entonces, me dice 2-6. Y mi melodía hace... Entonces hace... Entonces hace... Hagamos el análisis hasta acá para que después ustedes tengan una manera de analizar lo que viene después. Primero arpegio en la melodía del acorde. Es un 2-6 y no un 2-7 porque la melodía canta la fundamental. Y después hace un dominante de la menor, que es su relativa menor. Entonces, durante este dominante, yo me imagino que estoy en la menor, ¿bien? Con dominante. Entonces tengo Do mayor. Y ahora tengo La menor, pero sobre el Mi7. Y ahora resuelvo La, pero es La mayor. Uy, ¿por qué pasó eso? Porque este La7 es el dominante del Re. Entonces, en el fondo tengo primer grado. Tengo el dominante del sexto, pero en vez de resolver al sexto como menor, resuelvo al sexto como dominante del segundo. Entonces tengo primero, quinto del sexto, quinto del segundo, segundo. Quinto del sexto de nuevo, y ahora sí resuelvo al La menor. Entonces yo, ¿en qué me puedo fijar? ¿En qué le puedo poner foco a este estudio? A decir, bueno, ¿cuáles son las notas que cambian? ¿A qué me refiero con las notas que cambian? Cualquier dominante secundario que haya va a tener una nota ajena en la tonalía. En este caso, Sol sostenido. Entonces yo podría simplemente quedarme en enfatizar esas notas. Ahí el Sol sostenido. Acá el Do sostenido. Voy a tocar las notas guía, Do sostenido y Sol. Y ahora me voy a Re. Y ahí vuelvo a estar en un contexto diatónico, ¿cierto? Después Mi7 de nuevo, que puede ser La menor armónica. O melódica, armónica, perdón. O melódica. Y voy a La. Resuelvo. Y después va un Re7, que sería dominante del quinto. Y así. Está lleno de dominante secundario. Entonces está bueno enfocarse en esta canción en eso. En los dominantes secundarios, analizar las notas que cambian. Y poner el click. Tocar solo las notas que cambian. ¿Cierto? Y de ahí. Ir buscándole. ¿Cierto? Después cosas interesantes que ocurren. Doble cromatismo acá. Por ejemplo, cuando hace. Antes de subir con el arpegio. Apoyatura acá. Cuatro que va a tres. Después sobre el Re7. De nuevo. Y hace en este caso. ¿Cierto? Bueno, ahí. La partitura dice cosas distintas. Las que se tocan en muchas versiones. Pero está bueno igual. Entonces, son buenos puntos para agarrar y estudiarlos. ¿Bien? Yo recomiendo darle un foco a cada cosa. Entonces tú dices. Bueno, me voy a estudiar esto en un mes. Voy a hacer estas actividades. Si quieres te lo anotas en Asana. Como he enseñado en otros videos. Y me voy a enfocar en esto. En resolver el tema de los dominantes secundarios. Por ejemplo. Bueno, perfecto. Segundo tema. Autumn Leaves. En este caso estamos en Mi menor. Y arranca con el cuarto grado. Entonces, si te fijas. Son todos diatónicos los acordes. Porque en el fondo es. Segundo. Dominante del tercero. O sea, me voy como a Sol mayor. Estoy como en Sol mayor. Estoy como en la relativa. Cuarto grado de Sol mayor. O sexto de Mi menor. Y acá hace dos cinco. De. La tónica. Que es Mi menor. Entonces ahí es donde a mí me dice. Ah, bueno. Sí. Está en Mi menor en realidad. No está en Sol mayor. Porque tengo una cadencia re fuerte a mí. O sea. Y el Sol tiene re poca importancia. ¿Puedes verlo de otra manera? Obvio que sí. En total. Para eso es la música. Pero. El gran campo de estudio aquí en este tema. Yo creo que es. Trabajar los voicings. Porque. Al ser progresiones. Es una. Es una cadena de cuartas ascendente. Entonces tienes La. Y te vas al Re 7. Muy fácil. Y te vas al Sol Max 7. Muy fácil. Con conducciones muy suaves. Bien. Voy a meter alguna tensióncita por ahí. Entonces es un buen punto como para buscar voicings interesantes. Ahí estoy haciendo algunas inversiones. Es como. Está buena para eso. Porque. Las progresiones por cuartas. Facilitan un poquito la conducción de voces. En algunos sentidos. En otros las complejizan. Pero. La verdad que está bueno. Es una armonía que hay que conocer. Y que también. En Fly Me To The Moon. Aparece algo muy parecido. Después el B. Van a ver que es muy similar. Pero en el fondo no hay nada raro. Salvo esto de acá abajo. Que en algunas versiones aparece entre paréntesis. Bien. Porque se lo pueden saltar. Que sería. Todo eso. Estos cuatro acordes. Los pueden hacer solamente con un Mi. La melodía también tiene mucho que decir acá. Respecto al uso de las secuencias. Y para improvisar está re buena. Y es casi toda diatónica. Entonces. En ese sentido es fácil improvisar. Para el tema de los arpegios está re bueno. Porque tenemos. ¿Cierto? Ah perdón. Ahí depende también. Como le enfoquemos. Una notita de paso. No hace ni un daño. Pero es un re buen entrenamiento. Y lo podemos hacer mucho más lento. Generalmente yo recomiendo. Subir con uno. Bajar con otro. Van a decir. Oye pero esto no es música. Y por ahora no. Pero. ¿Viste? ¿Viste? Y vamos con blubosa. Entonces. Que acá hay varias cosas interesantes. El uso de un acorde menor 6. Bien. Que en esta versión aparecía así. No me convence tanto que sea con menor 6 siempre. Pero sí está. El uso de la tonalidad menor. Siempre que vean esas tensiones raras. Pueden saltárselas y hacer sol 7 nomás. Ahí lo hice con sexta. Y está bueno esto. Del 2-5-1. Aquí. Hace un 2-5 de re bemol más 7. Y estaba en do mayor. O sea. Uy. Más o menos lejano. Y se fue de golpe. Ah. Pero. Lo bueno. Es que yo aprendí en el video anterior. Que podía ser. Bueno. Listo. Y ahora el voy sin que me sepa de. Entonces está bueno para estudiar 2-5. Y en este caso. Las escalas son. Do menor. Si le ponen sexta. Entonces un do menor dórico. Durante todo este fragmento. Acá. Seguimos en do menor. Do menor. Do menor. Do menor. Do menor. Con dominante. Do menor. Si quieren con sexta. Dórico. Y aquí. Todo este fragmento. Estos cuatro compases. Re bemol mayor. Entonces tenemos. Y acá se pone interesante. Do menor. Do more. Todo eso ten. Re bemol mayor. Y vuelvo a do. ... bueno, hay unas pifes más o menos pero es parte de la práctica, así que está bien entonces por ahora pueden pensar en escalas así simplemente remol mayor durante toda esta sección porque como hablamos en el 2-5 antes dijimos que el 2-5 en el fondo está en la tonalidad del acorde llegada y en este caso, este acorde igual está en remol mayor, toda esta escala no volvemos a do mayor como en el caso de los dominantes secundarios de hecho este técnicamente no es un dominante secundario porque sea un tono más lejano pero bueno, no importa todos estos cuatro compases, remol mayor todo el resto, do menor o sea, mi bemol mayor, cierto con las obviamente sensibles o ajustes que requiera y además está el ritmo que ya no está no es tan, sino que es más bueno, etcétera ahora que ya sabes mejor cómo abordar el estudio de un estándar esperamos que el video haya quedado relativamente ordenado tengo un poco mis dudas pero creo que sí bueno es cosa de que lo lleves a la sesión de práctica que lo organices piensas que no es un proceso que vas a ver resultados en una semana como casi nunca en música o sea, no hay nada en música en donde tú digas uy, en una semana voy a ver muchos resultados no, es una cosa de tiempo entonces yo te recomiendo practicar mínimo dos semanas un estándar ojalá unas 6, 8, 10, 12 sesiones por lo menos con una canción para trabajar distintos aspectos como vimos distintas actividades después ya puedes empezar a pasar a la improvisación más libre puedes pasar a juntarte con otra persona a tocarlo pero es importante que vayas abarcando distintos aspectos y yo diría uno por sesión porque si no se vuelve una ensalada así que bueno créeme que este trabajo lo vale te va a enriquecer mucho e inclusive puedes tratar de agarrar ciertas cosas para replicarlas traerlas a tu propia música y eso es lo interesante lo que nos interesa en este canal al menos crear música y si a ti también te interesa ese último lado del crear de incorporar estos recursos a nivel creativo entonces dale una vuelta al círculo de creadores de creciente que en el fondo es un curso en formato de membresía que tiene todo lo necesario para involucrar desde las bases hasta conceptos reavanzados agarramos esto que llamamos teoría musical que debes ser un poquito más práctica en tu propia música independiente del lenguaje agarramos lo que nos sirve del jazz y lo tomamos agarramos lo que nos sirve de la música académica clásica y lo tomamos también agarramos lo que nos sirva del pop del funk y lo incorporamos dentro de nuestro propio lenguaje diverso así que también te vamos a dejar enlaces por aquí por acá por todos lados para que veas si es lo que necesitas para crear más y mejor música nos vemos en el siguiente video